Voy de la playa al sacramento, todo lo que tengo es lyrics desafiando el tiempo La luna, los soles, yo vivo el momento, ya que después de muertos solo me hagan monumentos Bajo de la tarima vuelvo, toca lo que toco, con la mirada fija en el semblar del corazón Si tomo el micrófono, sabe que la destojo, cenando lo que rapeo, escribo con los ojos rojos No me suelto de problemas, sigo persiguiendo el sueño, lo juro por mi madre de mi vida, soy el dueño Lo tiro medicado, aplausos no son premios, me sigo conectando con los mejores del gremio De nuevo montando el beat y los Nike en el Street G, de línea un Impala pero un motor Lamborghini Sigo en busca del sueño que he perdido tras el tiempo Si salimos de la mierda fue pa' sumarle al cajero, y es que los tiempos no cambian Cambian los momentos, perspectivas amplias, fumando recuerdos Hoy me aferro al dilema, cada que el beat lo reviento Y que si me tachan de loco, si estar cuerdón y recuerdo y lo demás ya no me importa Lo hecho está hecho, marcando diferencias Porque esto siempre fue nuestro, excusas sobran de a madres pa' bajarse de este ruedo La música resucita cuando me encuentre muerto Me mortalizo, nunca pierdo el eje, deje que apendeje lo que deje que refleje Que le cuaja al que se queje, real con quien merece, el mas mierda con quien se La pasa hablando del valor y huevos que carece No es lo que parece, cada quien cree lo que quiere De pendejos a pendejos, de niveles a niveles No me odies, no me quieras, tampoco me consideres Vinieron pa' aprender nosotros, pa' enseñarle a ustedes No hago lo correcto, no corrijo errores No corro de los problemas, conozco las intenciones Recorro más lugares jugando con los mejores Nosotros somos vida, por eso de las lecciones Tomamos el troncho de sacuito, llenamos de hash el hit Hoy la misión, subir aviones, que hay del limit Como Piggy, que nos muevan el booty al ritmo del bomba Plas pichis, el objetivo es sonar bien fluyendo en esta base Este pocar de ases, lanzando shit en el mix Zona baja, está en el mapa y con la caries hizo el feat Box madafaka sazonando otra vez el bigste de res Son calidad los cortes sobre el asador López Checa el nivel de cal y en la estructura de estas lyrics Ponle atención al ritmo que manejan hoy mis homies Le corren levas, que no pueden más con estos grizzlies Tremos el feeling con el que se mojan ya tus groupies Libra por libra los mejores, Mohamed Ali Soltando el golpe vuelo frágil, si prendo esta shit Gogoyox de excelso sabor, que llenan más de humo el bong Y en las alturas todo chayla, así que fuck the world